Luego del triunfo virtual del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, los morenistas en Oaxaca celebraron con gran júbilo, pues aseguraron que la victoria es rotunda. Nancy Ortiz, presidenta del Comité Directivo de Morena en Oaxaca, aseguró que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se acabaron los privilegios para unos cuantos. Con ello dijo, derrotaron a la mafia del poder a los gasolinazos. Por ello, a partir de hoy, iniciarán con la transformación del país. Derrotamos a la mafia del poder, derrotamos a los gasolinazos cuando el pueblo se organiza. Hoy lo vimos, se acabó los privilegios para unos cuantos y estaremos haciendo la transformación del país con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En su discurso, la presidenta agradeció la confianza del pueblo de Oaxaca por creer en el proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia, y aseguró que no les van a fallar y cumplirán con todas sus propuestas de campaña. Este es un trabajo de ustedes y nosotros. Este es un proyecto de todos los guapaquetos y los mexicanos. Muchas gracias por creer en Morena. Muchas gracias por creer en el proyecto de la transformación del país. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! 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 ¡Que viva Andrés Morena! 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 ¡Que viva Andrés Morena